Sí, renuncio al dinero público para mi campaña. Renuncio a ser parte del gasto desmedido a costa de la gente. Renuncio a gastar recursos que deben ir a nuestros estudiantes, a nuestros maestros, a nuestros científicos, a nuestros deportistas. Renuncio a la comodidad. Renuncio a resignarme a que nada puede cambiar. Renuncio a un gobierno despilfarrador. Renuncio a ignorar los problemas de la gente. Renuncio a ser de los políticos que se someten al dinero. Pero nunca, nunca renunciaré a mis valores. Nunca renunciaré a México porque México nunca renuncia.